Los centros vidas de esta ciudad tuvieron su encuentro con la administración municipal en expoventos con el alcalde designado Fernando Andrade Niño. Mire, muy contento este gobierno desde que inició su mandato, ha estado muy preocupado sobre todo por el bienestar, la salud y la gran compañía de todos estos abuelos. Muy feliz de verles la cara de alegría que tienen, ellos están muy bien atendidos, hoy tienen su respectivo almuerzo y muy contentos. Eso lo llena a uno de satisfacción y este gobierno siempre estará pendiente de todos ellos. Una masiva asistencia fue la registrada este lunes en este centro de exposiciones donde los adultos mayores mostraron su complacencia por este encuentro. El gobierno va a seguir aportando tanto en recursos económicos y sobre todo en compañía, porque es que en esta edad ellos necesitan realmente tener ese respaldo y lo va a tener por parte de este gobierno. Andrade Niño indicó que la administración municipal seguirá en el próximo año con su compromiso de atender a esta población vulnerable. Gracias.